Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Noticias, el padre Alejandro Solalinde, quien lucha por el respeto a los derechos de los migrantes, anunció que mañana jueves regresará a México para reanudar sus actividades tras abandonar el país por cuestiones de seguridad. Dijo que necesita regresar a atender el albergue, hermanos, en el camino, en Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, en donde, pues bueno, obviamente recibe a una gran cantidad de migrantes, los ayuda, los alimenta. Además, reveló que la Procuraduría General de la República está garantizando su seguridad. La Procuraduría General de la República, me han dotado de cuatro personas, cuatro guardaespaldas, pues pienso yo preparados para eso, me están dando una cobertura a nivel nacional, si yo tengo que trasladarme de un lugar a otro, me acompañan en avión. Extraño mucho que ya no pueda viajarme en mi camioncito de la U, que venía de Oaxaca, ya no puedo, o meterme en el metro. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.